Se prepara un segundo cambio en el equipo de Pepe Mel, veremos cuál es la solución que busca el técnico Bético. ¡Cuidado ese balón al larguero! ¡Qué vaselina que había probado Sabin Merino! ¡Qué vaselina a punto de sorprender Antonio Adán! Se acerca una y otra vez el Athletic, pues habrá cambios, será Varela el que entra al terreno del juego, se va Molinero entre los pitos de su afición. Aquí lo vemos, el remate es Raúl García, el que la pega con pierna izquierda.